Actualmente la Corporación Gruta ejecuta un proyecto, el cual pretende digitalizar el archivo fotográfico Emilio Pérez, el cual cuenta con más de 26 mil fotografías. Este proyecto se ejecuta gracias al apoyo del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, al igual que el Museo Casa de los Abuelos del municipio de Sonzón. Este archivo comprende fotografías desde 1922 hasta 1982 y constituyen un acervo documental muy importante para conocer no solo la historia de Sonzón, sino la historia de todo el departamento. Pues al taller fotográfico de Don Emilio concurrían gentes de diversas regiones a revelar sus fotografías. La idea es documentar 4 mil fotografías llevando un proceso de diagnóstico y un proceso de descripción muy detallada para que a partir de esta base de datos contemos con una información histórica muy importante, dado que estas fotografías son cápsulas de la historia de nuestra región. Las fotografías han tomado una relevancia muy importante en el estudio de la historia, pues a través de estas imágenes se conocen las costumbres, las vestimentas, las estructuras familiares, la arquitectura de nuestra región. Conservar estas colecciones nos permite acceder a material gráfico inédito que nos ayuda a complementar todo el conocimiento que tenemos de nuestra región, de nuestra historia, de nuestro patrimonio y además permite conectar con nuestros antepasados. A partir de la creación de esta gran base de datos podemos saber cuáles personas fueron fotografiadas y cuáles ancestros de los sonzoneños de hoy dejaron una imagen dentro del taller de Don Emilio Pérez. En el año 1922, Emilio Pérez abre el estudio fotográfico en lo que hoy se conoce como Sector Comercial Acañada, el cual tuvo por nombre Fotografía Venus, espacio que por seis décadas retrató miles de rostros de la región. Con esa digitalización estamos creando una base de datos y una descripción fotografía por fotografía. Luego, cuando este trabajo finalice, 120 fotografías en una exposición digital se van a dar a conocer a través de todas las redes sociales para que todas las personas de todos los lugares de Colombia, del mundo, del municipio, de la región puedan mirar y aquilatar este contenido que es un contenido con un gran valor histórico, simbólico y estético. Estético porque el revelado antiguo no fue tan fácil, tan sencillo como es el de ahora que nos hicimos un clip y ya tenemos la foto. Eso era todo un rodaje y era todo un batallar para sacar una fotografía. sino también por lo histórico porque el archivo lleva consigo todo el registro de lo que fue desde el principio de la vida, los bautismos, las primeras comuniones, las reuniones sociales, los grupos familiares, los paisajes naturales y construidos. Inclusive tenemos también fotografías de sepelios. La invitación desde estas entidades es a visitar el archivo fotográfico Emilio Pérez, ubicado en la Casa de los Abuelos y prontamente ver algunas de ellas en las redes sociales de la Corporación Gruta.